Cada vez me abro más. Una pregunta es lo que sea y te la voy a responder. Soy un libro abierto y es algo que da mucho miedo y es algo que nos causa inseguridad. Contar cosas muy personales, pero siempre es lo mejor que podemos hacer y la mayoría de la gente no lo hace. Nos cerramos y vivimos en una burbuja. Yo lo he hecho muchas veces, el no expresarme, el no abrirme, el no compartir, el no conectar, el no conocer. Y lo hacemos porque nos da miedo, porque no estamos cómodos con la mitad de nosotros. Estamos cómodos únicamente con nuestro lado bonito, con nuestro lado atractivo, con las características de nosotros que sí nos gustan. Pero con las otras características, las que nos hacen sentir que eres un pendejo, con eso es la mayoría de nosotros no estamos cómodos, por lo que muchas veces terminamos sufriendo esas características, terminamos escondiéndonos de ellas, terminamos corriendo de ellas, luchando contra ellas, rechazándolas y nos la pasamos buscando a gente que únicamente también exprese la mitad de ellas. Sus lados bonitos, sus lados atractivos, sus lados cómodos. Y entonces, conocemos a personas y nos cae su patina al principio. Ah no, pero si de repente conocemos a alguien que está expresando algo que nos es incómodo, algo que nosotros no hemos aprendido a apreciar entre nosotros, porque eso es, cuando algo no nos gusta de alguien, es un espejo de lo que tú no has aprendido a creer y a apreciar dentro de ti. Cuando conocemos a alguien y estamos expresando esos lados difíciles de entender, solemos no querer juntarnos con ellos. Y cuando conocemos a alguien que está únicamente mostrando su lado bonito, nos cae bien, nos atrae, pero llega un punto en donde la gente tiene que expresar quién realmente es, tiene que soltar, tiene que dejar de suprimir. Y cuando la otra persona hace eso, decimos, ah no es como era, no es como yo pensaba. Pues no, no es como tú pensabas, tú estábamos pensando en una ilusión, en una fantasía. Y tú tampoco eres como la mayoría de la gente piensa que eres. Porque estás escondiendo la mitad de quién eres, estás suprimiendo muchos de tus lados, muchas de tus características que son muy valiosas. Entonces, lo que yo busco hacer en mi vida, y lo que busco inspirar a otros a hacer, o influenciarlos a hacer, es a que sean mucho más de que realmente son, a que expresen mucho más todos sus lados, todas sus características. A que no quieran ser nada más una mitad. Para que, número uno, puedan tener una mucho mejor relación con ellos mismos, puedan sentirse mucho más libres. ¿Quieren saber cómo sentirse más libres y más seguros? ¿Sen unes a cualquier crítica? Aprecien todo aquello que son. Expréselo. No hay otra forma. Por más que escondamos las partes de nosotros que nos nos gustan, las partes que nos hacen sentir incómodos, las partes que nos hacen sentir incluso avergonzados, o inseguros. No importa cuándo intentemos esconder todo eso, cuándo intentemos ignorarlo, las críticas nos van a seguir lastimando. Nosotros vamos a seguir sintiéndonos encarcelados. Y vacíos. No es hasta que nos atrevemos, y esto es un atrevimiento porque conlleva coraje y conlleva huevos, no es hasta que nos atrevemos a ser mucho más de quienes somos y a expresar todas nuestras partes y nuestras características, que empezamos a sentirnos realmente libres, seguros, felices y plenos. Y plenos porque ahora sí, estamos completos. Hombres y mujeres buscan constantemente cómo sentirse más plenos. La clave está en ellos. Y claro que me encanta lograr más, y es padre, y conseguir metas, y tener más de aquello que quiero. Es parte de... Sin embargo, hay tres etapas para una transformación personal. Número uno, y quiero que cuando me hagan alguna pregunta, y espero tengan por lo menos una, no necesariamente tienen que todos preguntar, pero mientras más mejor. Cuando hago algún coaching, alguna sesión o algún programa, me enfoco en el orden de esas etapas. Etapa número uno de cualquier transformación personal. Soltar el peso que andas cargando. Hacer dos pasos con tu pasado. Liberarte de experiencias dolorosas. Sanar. Es la etapa uno, tu pasado. Y mucha gente se quiere saltar esa etapa. Mucha gente quiere ir directo a la etapa tres, la cual es cómo lograr tus metas. Y si alguna vez has intentado empezar un nuevo hábito, y lo has postergado y postergado, o lo has empezado y luego has realizado lo mismo de antes, es porque te saltaste dos etapas. Te saltaste dos pasos. Y yo sé que suena sexy el pensar que lo único que tenemos que hacer es pensar positivo, o lo único que tenemos que hacer es motivarnos todos los días, pero no es suficiente. Si lo fuera, ya tendríamos aquello que queremos. Tenemos que hacer esas cosas incómodas, y difíciles, y profundas, que están en lo que yo llamo el paso uno y el paso dos. Y el paso uno es soltar lo que andas cargando. Porque mientras no lo sueltes, te lo vas a llevar contigo, y siempre va a ocupar espacio en tu mente, y siempre van a ser bloques, que van a hacer que reposeas. Son esas creencias que tienes, acerca de por qué no eres suficiente. Entonces no importa cuánto intentes cambiar un hábito, no importa cuánto intentes tomar decisiones chingonas, no importa cuánto intentes avanzar en la decisión que realmente quieres, vas a regresar lo mismo de antes, porque tu mente te va a autosabotear. porque no has soltado lo que andas cargando.